Con el más completo despliegue informativo, enlaces en vivo, entrevistas y la mejor cobertura. Llegando a todos los rincones del Cauca, caucanoticias.com El sistema informativo del Cauca. Este es el sistema informativo del Cauca. Noticias. Somos Cauca Noticias. La información que usted necesita es en la radio. Ahora el uso del tapabocas se solicitará únicamente en espacios de servicios de salud, hogares geriátricos, espacios cerrados, escolares y transporte público. Esta buena noticia aplica solo en los municipios con el 70% de su población con esquema completo de vacunación COVID-19 y el 40% con dosis de refuerzo. Vacúnate y haz que tu municipio aplique a esta medida. Hazme salud. Cuida la salud de mi familia. Vigilado Supersalud. Mejoramos la calidad de vida de los caucanos, llevando desarrollo, progreso y bienestar. Somos Enca Servicios, empresa caucana de servicios públicos. Comprometidos con los sueños de los caucanos. Seguimos avanzando contigo. Reporta un hueco. Con las siguientes características y las cuadrillas de la operación tapa hueco se desplazarán al lugar para taparlo. Tener máximo un metro cuadrado. Estar ubicado en la vía pública y ser construida en asfalto. Envía foto. Tu nombre completo, teléfono y ubicación del hueco al WhatsApp 311-327-1619. ¡Y listo! Un mensaje de la Secretaría de Infraestructura Municipal. Alcaldía de Pupancha Ani, Juan Carlos López Castrillón Alcalde. Rétate, supérate y ve más allá con posgrados Uniconfacauca, diseñados para las necesidades del mundo laboral de hoy. Pregunta también por nuestras especializaciones y maestrías en convenio con la Universidad de Manizales, EAFIT y Autónoma de Occidente. Ven y vive la experiencia Uniconfacauca. Info 838-6000, extensión 113-644, www.uniconfacauca.edu.co Vigilado mi educación. Nuestro aguardiente caucano, la bebida más tradicional e importante del departamento, se actualiza. Nos enorgullecemos de nuestra tierra y orígenes. Por ello fusionamos el arte de nuestros ancestros caucanos y el espíritu de las nuevas generaciones aguardienteras y la llevamos a tus manos en cada botella. Aguardiente caucano, nueva imagen. Pídelo en distribuidores autorizados. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad y mujeres embarazadas. ¿Sabías que al abrir la llave hay más de 195 operarios trabajando diariamente para que el agua llegue limpia y con calidad a tu hogar? Te invitamos a hacer el pago de tu factura y así la empresa Acueducto y Alcantarillado de Popayán seguirá llevando vida a tu vida. Llevamos vida a tu vida. Avanzar es hacer posible el cierre de brechas sociales con inversiones que transforman vidas. Avanzar es generar fuentes de desarrollo en las zonas más apartadas, con proyectos históricos en mejora de vías, fortalecimiento de cadenas productivas y construcción de obras de infraestructura educativa y de salud. Avanzar es defender la vida y trabajar con decisión por el Cauca que soñamos. Cauca, 42 motivos para avanzar. Detectar tempranamente el cáncer de cuello uterino es posible con la citología para mujeres entre 25 y 29 años de edad y la prueba ADN-VPH para mujeres mayores de 30 años. Solicítalas en tu IPS. Hazme salud. Cuida la salud de mi familia. Vigilado Supersalud. Si tu reto es aprender haciendo, estudia con el nuevo modelo educativo de la Universidad Cooperativa de Colombia. Aquí está. Todo para superar tus retos. Otra vez el vecino, intentando colgarse de manera ilegal en la energía. Eso está para un meme. Tómale una foto a ver si coges carmiento. Que tu vida no se convierta en un meme. Legaliza tu conexión. Comunícate con CEO y quédate tranquilo. No te cobraremos la energía dejada de facturar. CEO, buena energía que ilumina vidas. Apliquen condiciones y restricciones. Vigilado Superservicios. Parcelación María Inés, ubicada en el municipio de Cajibío, la capital musical del departamento del Cauca, a pocos minutos de la ciudad de Popayán. El lugar ideal para empezar a construir tus sueños. Lotes desde mil metros cuadrados a los mejores precios. Comunícate con nosotros y conoce más detalles a los teléfonos 301-562-2103, 315-830-5889 y aprovecha esta magnífica oportunidad. Parcelación María Inés. Este es el verdadero periodismo independiente. Porque nuestro único compromiso es con usted. Mantenerle bien informado es nuestra misión. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.